Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles del día martes 8 de enero de 2019. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 23.739 puntos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, buscando ahora la zona de 23.895 puntos, los mínimos del día 10 de diciembre, luego 24.215 y 24.500 puntos, los soportes, los máximos del día 2 de enero en 23.410, luego 23.165 y luego los mínimos del día 2 de este mes en 22.815 puntos, los indicadores siguen apuntando en todos los casos al alza con alguna señal moderada y agotada, en algún caso como estocástico 533, momento pierde de velocidad, pero esto lo desminde la curva de pesos que sigue mostrando una señal claramente alcista, pero requiere varios máximos importantes y buscando, en nuestra opinión, la zona de 23.895 puntos. Algo similar sucede con el estándar de Ampour 500 que cotiza 2.570 puntos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, buscando ahora la zona de 2.580 puntos. En lo que aparece además la media móvil exponencial de 200 pedidos, luego 2.618 y 2.646 puntos, los soportes, los máximos del día 2 en 2.519, luego 2.496 y 2.463 puntos, los indicadores con señores alcistas, algo agotada en RSI que muestra un nivel de sobrecompra importante en un 70% y mire lo que pasó la última vez que tocó esos niveles, se cayó fuerte el índice, pero con momentos que mantiene, una velocidad alcista agotada en estas horas, esto práctico no aplica en esta instancia, una línea de tendencia alcista, al igual que en los futuros del Dow y también en Nasdaq, guía al movimiento del par, pero aparece lejos, en la zona de 2.496 puntos, proyectada en las próximas dos reglas de 4 horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 6.538 puntos con tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas el precio ha tenido en la media móvil exponencial de 200 pedidos, nivel al que decide inmediatamente 6.569 puntos, luego 6.618 y 6.678 puntos, los soportes 6.475, le digo los máximos al día 28 y en diciembre y 2 de enero en 6.389 puntos y más abajo 6.373 puntos, al igual que en los índices anteriores, los indicadores siguen avanzando señores alcistas, pero moderadas, con momentos perdiendo velocidad, me va a seguir que se acerque a la zona de sobrecompra y un estocástico agotado en su instancia superior, lo cual muestra que, bueno, le queda poco al movimiento alcista actual antes de ofrecer algún tipo de corrección bajista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.